Ahi, la otra, esta bien, esta bien, esta bien, esta Uff, estoy llorando A ver por qué, por si la encontramos, que yo no, por si no hubiese encontrado Ah, así, bueno, ah El que no encontraba Ah, esta novia, eh Ah, esta novia, eh Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Madre mía, qué danzancio Ah 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 Ay, por Dios Bueno, ahora cuenta Papi la historia, ¿qué te ha pasado? Ah 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 nosotros vamos a grabar nos salimos para que os torneas un diente para que no me hagas no me hagas no me hagas no me hagas y me hagas y me hagas cuando me claman aquí arriba no me hagas